Y destina, destina, así arrancamos esto, el primer capítulo ya salió adelante. Aquí está Julio César Chávez, usted lo identifica claramente con la pantaloneta verde. Bien dicho mi rato, un campeón de bien encuadreate, no te cate, patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Y bueno, pues un rival más para Julio César Chávez Jr., que le gusta estar tatuado, diversos tatuajes los que presenten el cuerpo. Y bueno, Jason Lejulier, un hombre tosudo que solamente tiene una derrota en el terreno profesional y que viste la pantaloneta en color negro. Es peligroso este peleador norteamericano, mi querido Lamason, antes escuchamos a Carlos. En Caja Popular Mexicana somos más de un millón que nos transmisó socios y contamos con más de 380 sucursales. Marque, marque, marque para solicitar información. Arranca Lejulier buscando acercarse, tiene que trabajar Chávez con el jab, potente, fuerte, con carácter. Desde el comienzo para imponer respeto. Hay que soltar esa mano izquierda, mantener a distancia a un hombre de menor estatura. Justamente en ese rengló, Julio César Chávez Jr. tiene una ventaja que puede ser determinante en las acciones de este combate. El norteamericano dice, a mí no me importa quién es el hijo de la leyenda, yo vengo por la victoria. Y a poner en su lugar a Julio César Chávez Jr. bien metiendo la mano izquierda. Ahí logró conectar Julio César Chávez Jr. Metió justamente a la izquierda, le dio justo al banca, le da justo a la escala. Y también la respuesta de Jason Lejulier, ese volado de derecha se estrelló en el parietal izquierdo de Julio César Chávez Jr. Debe de prevalecer esa guardia más ceñida. Puede ser peligroso un impacto ahí. De Jason Lejulier estamos en el primer capítulo. Y ahí soltó otra vez la mano izquierda. Golpe peligroso a los precios altos. Chevrolet te ofrece un increíble precio en la Chevrolet Cheyenne. Para que hagas tuya su herencia. Chevrolet Pickup, Durant trabajando. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pregunta combinación de mano izquierda de Julio César Chávez Jr. Está en malas condiciones. Jason Lejulier voltea para todos lados. No sabe lo que le ha pasado. Y puede venir al final. Otra vez la mano izquierda vuelve a estallar en el rostro de Lejulier. Hacia adelante. Está tocado el peleador norteamericano. No hay respuesta. Se está tambaleando. Otra vez la conecta de manera violenta. No hay respuesta de Lejulier. Izquierdas y derechas por todos lados. No tiene su perced. Y se puede ir a la lana en cualquier instante. Ahí lo tiene. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Abajo, arriba, conectando el Junior. Resistiendo estáicamente. Lejulier le pagaron la pelea. Pagaron la pelea. Y victoria para el Junior. Bueno, señores, ¿cuál está la muestra? Vaya castigo de izquierda poderosísimo de Julio César Chávez. ¡Qué impacto! Como el impactante aceite rojo. Ante el 22, que es el único aceite con titaño líquido en su fábula. Manteniendo su coche como nuevo por más tiempo. Lo había platicado Vladimir Valdenebro. Lo había platicado también Rómulo Quirante. Iba a atacar con la izquierda. Porque bajaba la guardia Jason Lecunier. Lo estudiaron al 100%. ¡Qué impacto más poderoso! Mira que Jason Lecunier era el candidato oficial para enfrentar a Vernon Forrest. Penosamente Vernon Forrest deja el Consejo Mundial de Boxeo. Penosamente muere en lo que va del año. Pero era candidato para ver la posibilidad, sí, de ver el siguiente combate contra el campeón del mundo. El Maravilla Martínez. ¿Qué esperas? Participa del concurso Nextel. Envía trivia o contenido al 83-333. Y gana hasta un millón de pesos. Nextel, el poder de ganar. Ahí conectó la mano izquierda. Fue clarísima observando la repetición. Y después la andanada de golpes de Julio César Chávez Jr. Hasta que viene la intervención de Raúl Carrión, el tercero, sobre la superficie que determina. Ya no va más. Y la victoria es para el Jr. Ni a Melón le supo a Julio, el tal Lejulier. Que quizá lo complicado es eso. El desfile del paseo de la reforma del domingo 13 de septiembre. Es para conmemorar a los niños héroes. Y es uno de los muchos eventos que les dice el centenario de la independencia. Y el centenario de la revolución. Caramba. De verdad me hubiera encantado ver más a Julio. Pero si se le propone hacia el combate y entra el primer impacto, tiene que aprovechar esa posibilidad. No puede especular. Así que señores, qué forma de arrebatarle. Una posibilidad clara que tenía Jason Lejulier de buscar el título. Una cosa impresionante lo que hace Julio. Regresamos para analizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!